Los restos de 28 niños que murieron en un accidente de autobús el pasado 18 de mayo en Colombia regresan a su ciudad de origen, Fundación. Allí recibirán sepultura este miércoles. En total fallecieron 33 pequeños, 5 de ellos fueron enterrados anteriormente. Han sido necesarios 10 días para llevar a cabo el proceso de identificación de las víctimas con pruebas de ADN. El cortejo fúnebre partió de la vecina ciudad de Barranquilla hacia Fundación, donde miles de personas esperaban para dar su último adiós. El presidente colombiano Juan Manuel Santos prevé asistir al funeral. Como homenaje, la alcaldesa de este pueblo en el norte de Colombia planea sembrar 33 árboles que representen la vida de los niños. Los menores murieron carbonizados en el vehículo en el que regresaban de un servicio religioso. El fuego se inició cuando el conductor intentó reiniciar la marcha inyectando gasolina al carburador a través de una manguera. Aunque después de la tragedia, la fiscalía descubrió que el vehículo transitaba ilegalmente y que el conductor no tenía licencia de manejo. El hombre y el pastor evangélico que organizó el servicio religioso están presos y enfrentan una condena de hasta 60 años por homicidio culposo agravado.